Bueno, vamos a estudiar algo especial, algo nuevo, nunca lo vimos. Introducción. La clase es de el Rav Yosef Bitón. Rav Yosef Bitón, un genio. Dejen de hablar, por favor, ahí. ¿Está bien? Y es una de las clases que dio... Está en TED, está en inglés la clase. Acá vamos a intentar hacer una traducción de la conferencia de él. Rav Yosef Bitón hizo un libro que habla de los tres primeros versículos de la Torah. Apasionante, un libro que está saliendo ahora, todavía no llegó acá en español, pero ya salió en español, espectacular, de ciencia y Torah. O sea, el tema de mostrar la Torah, lo que dice la Torah, lo que dice la ciencia, y la línea es que van de las manos. No que una en contra de la otra, sino que la Torah es la palabra de Allem, la ciencia también es la palabra de Allem, porque la ciencia es la creación del mundo. Y en verdad van juntas. A veces vemos contradicciones, aparentemente, y ahí está la grandeza del sabio de estudiar bien la Torah, de saber también si lo que dice la ciencia es absoluto o no, es relativo. A veces la ciencia no tiene la palabra. Sabemos que la Torah es la verdad. Ahora, ¿y cómo van unidas? Bueno, la conferencia está en TED, es una conferencia de TED, que es en Sudáfrica. En Sudáfrica, si uno se mete en YouTube, Radio César Vitón y creo que habla de la Torah y los dinosaurios. El tema tiene que ver con los dinosaurios. Ahora van a ver. Voy a tratar de seguir el texto, ¿está bien? Voy a ir leyendo y voy a ir explicando. Bueno, eso. ¿Cómo se llama? Ahora empiezo. ¿Está bien? El tema no va a ser, ¿está bien lo que dice el Raúl? El tema no va a ser qué fue lo que causó la extinción de los dinosaurios de la Tierra. O sea, no vamos a analizar cómo se extinguieron los dinosaurios. La pregunta que quiero tratar, dice el Raúl, estoy citando, ¿eh? Exactamente. Es quién o por qué, dos posibilidades, los dinosaurios fueron eliminados de la Biblia. Ese va a ser nuestro tema. Nuestro tema no sé cómo, no cómo fueron eliminados los dinosaurios de la Tierra, sino quién, quién, como que hay un quién, o un por qué eliminaron a los dinosaurios de la Torah. Está bien interesante, porque, digamos, si nunca la Torah quiere irnos a los dinosaurios de la Biblia. Vamos a ver, ¿está bien? ¿Entendieron? Ya empieza con una pregunta capciosa. ¿Eh? Una de las cosas. Esperá, esperá, ya querés terminarme la clase. Recién empieza. Me arruinan la clase. Esperá, esperá. Entonces, dice, ¿quién o por qué fueron? Y la contestación, dice el Raúl, breve, espero que recuerden, después al final de la clase vamos a llegar a la respuesta. Es que los monstruos marinos, los monstruos marinos, sacaron a los dinosaurios de la Torah, de la Biblia. Pero ellos tuvieron una ayudita. ¿Quiénes tuvieron la ayudita para sacar? O sea, los monstruos marinos sacan a los dinosaurios. ¿De qué monstruos marinos está hablando? Uno dice, no entiende nada de lo que está diciendo el Raúl. Ahora van a ver. Pero tuvieron ayuda. ¿Cuál fue la ayuda? Fueron ayudados por los traductores. Interesante. Vamos a ver el tema de la fuerza que tiene una traducción. La importancia que tiene una traducción. Porque eso te hace, te está explicando lo que está escrito en el libro o no. ¿Entiendes? El problema es que puede ser una mala traducción, ¿no? De los monstruos traducidos. Espera, espera. De los traductores. ¿Está bien? O los intérpretes. En la media hora, está bien, próxima, les voy a explicar. Ahora el Raúl. ¿Me explica? Yo estoy sintiendo el Raúl. Bueno. ¿Entendieron lo que diré? Él dice, nuestro objetivo es demostrar cómo sacaron a los dinosaurios de la Torah. O sea, él tiene una teoría. Esa es la teoría del Raúl. Que los dinosaurios están en la Torah. Y el culpable de sacarlos fueron las malas traducciones. Hay que ver, pero ¿dónde? ¿De qué me está hablando? Ahora vamos a ver. Como introducción, dice el Raúl, déjenme decirles un poco de el 10 de Tebet. Ustedes conocen que el 10 de Tebet es un día de ayuno, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto el 10 de Tebet? Ahora van a ver. Es un día de ayuno y ayunamos por varias razones. Una de las razones que ayunamos el 10 de Tebet es que Jerusalén fue sitiado ese día. Está bien. Pero algo más sucedió. No el 10 de Tebet, el 8 de Tebet. O sea, es parecido a ese día de duelo, ¿no? O ese día de ayuno. El día 8 de Tebet, el tercer siglo antes de la Era Común, ¿está bien? O sea, no cinco siglos antes, tres siglos antes de la Era Común, se tradujo por primera vez la Torah. Lo que se llama la Septuaginta. ¿Escucharon el concepto de la Septuaginta? Sí. La primera vez que la Torah fue traducida del hebreo. ¿Está bien? Si conoce la Septuaginta, fue la primera vez que la Torah fue traducida y fue traducida al griego. Por orden del rey Ptolomeo. El rey Ptolomeo, él quería saber lo que los judíos decimos. Y odio que nuestro libro máximo, ¿cuál era? La Torah. Entonces quería que la Torah esté traducida al griego. ¿Está bien? O para que sea. O por cultura general, para que todo el mundo... No sé. Pero, acá viene el problema y fíjense, fue un 8 de Tebet. El Ram lo está relacionando como que no fue algo bueno para el judaísmo que la Torah fuera traducida. Él quería demostrar, ¿qué quería demostrar el rey Ptolomeo? Que los judíos no tienen una tradición. Confiable. ¿Cómo lo quería? Él dijo, quiero que traduzca la Torah, pero no una traducción. Puso a 70 sabios a traducir la Torah. 70 o 72 judíos en diferentes salones para traducir la Torah. O sea, ¿cuál era la teoría de él? Que si pongo 70 personas diferentes a traducir la Torah, ¿van a traducir todos iguales? No. Y con eso, ¿qué te va a demostrar él? Que no tenemos una tradición perfecta de la Torah. Porque fíjate que te traduce así y te traduce... ¿Ves que ustedes tienen... ¿Entendió lo que quería demostrar él? Le salió mal, porque hubo un gran milagro y ahora vamos a ver. Todos los podrían traducir en diferentes maneras, pero de milagro todos la traducieron de la misma manera. O sea, las 70 traducciones al griego del hebreo salieron exactas igual. ¿Cómo? Obvio que desacreditó a Ptolomeo que él quería decir que ustedes no tienen traducción. Es tan perfecta la tradición oral, o sea, es tan perfecta la Torah escrita con la Torah oral que todos cuando tuvieron que explicar, por ejemplo, había que traducir una palabra que era complicada en hebreo. Y todos la tradujeron al griego de la misma manera. No cada uno dijo otra cosa. ¿Me entienden? Entonces, es que los hajamim tienen claro que esa palabra significa eso. ¿Me siguieron hasta acá? Es importantísimo la semántica del idioma. Sorprendentemente, los rabinos declararon que la traducción de la Torah debe considerarse como una tragedia. Para si todo salió bien y salió todo perfecto, ¿por qué los hajamim dijeron que es una tragedia? Una tragedia. ¿Por qué? Porque no se puede traducir un texto cuál es el problema de traducir y el texto máximo que es la Torah. Porque al final resulta una traición al texto porque ellos se dieron cuenta de que con el tiempo las traducciones se diferenciarán completamente de nuestros principios. ¿Está bien? O sea, mirá, ¿cuál es el riesgo de una traducción? Al principio traduciste y está todo perfecto. ¿Pero qué pasa después con el tiempo? Por ejemplo, fue traducido al griego y después de ahí se traduce al latín y de ahí se traduce al español y con tantas y después llega a una persona la Torá, el Antiguo Testamento pero ya completamente tergiversado porque de otra traducción o sea, la persona que lee eso ah, esto es lo que dijo Dios y él no tiene idea que eso no es lo que dijo Dios. ¿Entiendes el problema de la traducción? ¿Por qué? Porque para que sea una traducción perfecta ¿cuál es el problema? Una palabra en hebreo digamos significa cinco cosas. ¿Está bien? Es una palabra polivalente. Es una palabra en hebreo que tiene varias acepciones. Ahora, si vos la tenés que traducir ¿a cuál la traducís? ¿A una de las palabras? Es que tengo que ver el sentido de la oración. Exactamente. Digamos que encuentro el sentido y a mí me parece que ahí la palabra significa esto y yo la traduzco. ¿Está bien? Ahora, en hebreo esa palabra tenía cinco significados. Esa palabra que yo utilicé en español para traducirla no tiene esos cinco significados que por lo menos que a lo mejor en el versículo estaba escrito de esta manera para que vos entiendas varias posibilidades pero yo al traducirla ya la limité. ¿Entendieron? Entonces ya no va a ser perfecto. Por ejemplo, ¿no? Y además para otro traductor el otro traductor va a traducir de esa palabra con la semántica de esa palabra en el griego. ¿Entienden? Y tenés palabras muy profundas en la Torah que tenés que traducir exacto, exacto. Y tenés palabras en clave en la Torah que vienen a decir secretos y por eso está escrito así. Pero vos cuando lo traduciste ya traduciste a una. Ya te perdiste toda la otra. ¿Entienden? Eso es el campo semántico de una palabra. Una palabra tiene un campo semántico. Pero si yo la tradujé acá, bueno, agarré solamente una partecita. ¿Entienden? Yo tengo esta palabra que significa esto. ¿Está bien? Entonces, la traduzco al español y yo agarré solamente esta parte. En español agarré esta parte pero esta palabra en hebreo significaba todo esto. ¿Entienden el problema? Sí. Ya está. Te limitó completamente. Y más con el tiempo con la... Y más cuando se traduce de traducción. Bueno. Y miren lo que dice el rabo. Acá dice algo muy importante. Con el tiempo las traducciones se van a diferenciar completamente de nuestros principios y el Nuevo Testamento y acá viene el gran problema acá. ¿Por qué? Los cristianos que van a aceptar el Antiguo Testamento estudian el Antiguo Testamento. O sea, estudian la Torá de la traducción. No del hebreo auténtico. ¿Está bien? Y con esa traducción ahí hay un juego. El Nuevo Testamento que está basado el Nuevo Testamento está basado en la traducción griega. Así que como ven no somos muy fanáticos de las traducciones. Y eso no hubiera sucedido si tuviéramos el original. O sea que el tema de la Septuaginta fue problemático. ¿Está claro? Porque fue la primera vez que se tradujo la Torá a otro idioma, al mundo. Tenemos que tener mucho cuidado con las traducciones. Para mostrarles eso voy a hablar superficialmente del segundo versículo. Vamos a hacer un ejemplo ahora. Vamos a agarrar el segundo versículo de la Torá y les voy a mostrar cómo lo tradujeron y van a ver el problemón que hicieron. Y es el segundo Pazuk de la Torá. Vamos a hacer un jueguito. ¿Está bien? Dice en el primero Pazuk en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo habla del estado de la tierra luego de ser creada. ¿Se acuerdan de ese Pazuk? Se lo cito. Beare Saitá Toubabou Bejósheh Alpeneteon Berrúa Heloímer Ajefet Alpene Amai Le hago una traducción primero. Y la tierra estaba Toubabou y la oscuridad sobre el Teom no estoy traduciendo a propósito porque es lo que tenemos que averiguar qué significa Toubabou o qué significa Teom y el Ruah Heloín vamos a ver cómo lo traducen también porque van a ver que va a traducir el Espíritu de Dios y ahí bien cristiano flotaba sobre las aguas sí entonces vamos a ver la traducción de traje permítanme leerles la traducción estándar ¿está bien? ¿está bien? el Rav ahí el Rav y el Rav agarra una traducción estándar de la Torah en hebreo al inglés a ver cómo está traducida ¿está bien? y dice así la traducción del segundo Pazuk y la tierra estaba informe y vacía no digo que eso es lo que dice en hebreo esa es la traducción y la tierra estaba informe y vacía las tinieblas estaban sobre la faz del abismo esas palabras complicadas y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas ahora vamos a hacer un juego y vamos a ver el versículo original del hebreo vamos a ver esta traducción y vamos a ver que es un desastre ¿está claro? y eso es el problema de la traducción pero cuando uno lee en tu idioma vos lees la traducción y vos estás pensando que estás leyendo la palabra de Dios pero no estás leyendo la palabra de Dios estás leyendo la palabra de un traductor ¿entendés el problema? y vos pensás que es la palabra de Hashem y no es la palabra de Hashem te vuelve loco eso o sea para estudiar hebreo hay que saber hebreo o para estudiar Torah profundo hay que saber la Yona Kodesh porque tengo que ir a la fuente dice el Rao es el libro que salió ahora que dice cuando yo escribí mi libro sobre los tres primeros versículos de la Torah tengo que confesar que fue un trabajo fascinante de traducir este versículo o retraducirlo porque yo vi en ellos algo que me conmovió mucho a ver lo que lo conmovió Tau Babou normalmente se entiende como normalmente ¿cómo se entiende Tau Babou en hebreo moderno? en hebreo moderno Tau Babou se traduce como vacío y caos cuando decís está todo desordenado la habitación entra la habitación oh es un Tau Babou en hebreo moderno es decir esto es un caos está todo un problema está todo desordenado se dice Tau Babou la problema ahora sigo pero eso eso significa Tau Babou en la Torah esa es la pregunta eso es lo que tenemos que ver porque esta es la traducción que se da normalmente a la palabra y se usa así en el hebreo moderno pero cuando simplemente lees comentario bueno entonces ¿cómo voy a ver a leer cómo voy a ver exactamente qué significa Tau Babou en hebreo? primero vamos a los comentaristas clásicos de la Torah ¿está bien? los grandes jajamim que me explican las palabras de la Torah voy a ver por ejemplo voy a Rabi a Rabi Benesra a Rambam voy a ver a los grandes comentaristas cómo explicaron la palabra Tau Babou el Rambam ¿está bien? muy bien a ver los comentarios de jajal la mayoría de nuestros rabanim en el Talmud y lees la única traducción que fue oficialmente aprobada por Rabinos ¿cuál es la única traducción que tenemos? que todos los jajamim le dieron el sello de Gajer fue una persona no el que tradujo era un gar uno convertido Únkelos Únkelos Lager tradujo la Torah al Arameo ¿está bien? pero cuando fue con la traducción le fue a preguntar a los dos rabanís más grandes que había Rabi Eliezer y Rabi Yashua que le den el ok o sea ahí tendríamos una traducción que fue corroborada por los jajamim más grandes de Amisrael ¿está bien? y Targún Únkelos en el segundo siglo de esta era bajo la supervisación de Eliezer Hagadol un rabino muy reconocido él es el que puso el sello de Cajer a esta nueva propia traducción en contrario a lo que tradujeron en otras Biblias y algunas cosas no se tradujeron bien para no ofender la y también a veces las traducciones no tradujeron bien a veces para no ofender la sensibilidad a veces digamos eso significaba eso pero digamos que tradujeron así al griego para que para que el rey nos ofenda digamos entonces la traducción no es exacta era para que el rey nos ofenda en algo que decía por ejemplo tenemos la nuestra o sea vemos está la Septuaginsa que fue hecha para fue una traducción hecha para Goim no fue hecha para judíos un que los aguer tradujo la Torah al arameo no lo tradujo para Goim lo tradujo para nosotros porque la mayoría de los judíos no hablaban hebreo vivían en Babel y todos hablaban arameo entonces no sabían todos el hebreo entonces quiso hacer una traducción para todos los judíos no era una traducción para Goim era traducción para judíos ¿entendieron? a veces cuando la traducción es para Goim la traducción no es 100% porque a lo mejor hay algo que él se va a ofender entonces tuvieron que traducir y los 70 se dieron cuenta en la Septuagint ¿me entendieron el detalle? un detalle psicológico bueno en esta traducción miramos el Targumón que los y otras traducciones hechas por los sabios Sepharadim como Maimonides y Benesra todos dicen va esto es lo primero Tou Babou hoy ¿cómo traducirían? caos no significa caos ¿qué significa Tou Babou? Tou Babou no significa caos significa sin habitar Tou y Babou es como un lugar deserto un lugar que todavía no hay nadie que lo habite es el Pshat de la palabra eso es lo que significa en hebreo Tou Babou que no hay vida en ese lugar unkelos la traducción al arameo el Talmud Yerushalmi ¿está bien? dice que no había vida ni vida animal ¿está bien? el planeta Tierra ¿entendieron? el primer Pshat traducción verdadera y la Tierra estaba deshabitada claro si todavía no está habitada ¿entienden? ¿a dónde va toda la creación de los seis días de la creación? hasta que después va a crear después va a crear las plantas después va a crear a las peces y ¿está bien? y las peces y las aves después va a crear y el ser humano ahora recién acaba de crear la Tierra ¿cómo estaba la Tierra? ahora van a ver que está toda llena de agua obvio que no hay vida está desértica entonces ¿qué quiere decir Tou Babou? Tou Babou no significa todo es caótico porque Dios no hace caos ¿me siguen? el error de decir caos decir que es todo caótico es decir como Dios hace caos Dios no hace caos ahora les voy a mostrar que era una idea ahora vamos a ver si era platónica ahora vamos a ver no es una idea judía pero por eso traducionan así entonces el planeta Tierra dice ¿dónde estaba? que no había vida ni vida ni mal el planeta Tierra que luego va a tener vida no fue creado con vida como parte del primer inventario del planeta Tierra el planeta Tierra tiene que estar preparado para cuando venga la vida pero en este momento es Tou Babou como Marte donde no hay vida es como diríamos bueno ¿cómo es Marte hoy? decía Tou Babou ah es un caos total no 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 quiero decir que no hay vida entonces ¿qué caos? no hablé de caos ¿entendieron? pero es importante la traducción ¿no? porque si no traducen otra cosa no creemos en un caos primitivo porque eso es una idea una idea griega ya vemos a dónde viene el error caos es una idea griega o sea la idea griega de cómo empezó el universo es que estaba todo caótico y de repente y Hashem después lo ordena ¿me siguieron? pero había un principio de caos en el mundo nosotros vamos a decir no si Dios creó todo de la nada Dios creó todo de la nada ¿entendieron? pero todavía al traducir así ya haces una ensalada estás tergiversando lo que la Torah quiere decir porque es una idea griega vimos en la primera en la primera charla hay dos charlas de TED si quieren búsquenlas en YouTube rabios se citan en la primera charla sobre Platón donde él dice que Dios en primera instancia quitó el caos y luego puso el orden ¿cuál sería el error? que nosotros no vamos a decir Dios quitó el caos porque Dios creó todo de la nada ¿me tienen? decir quitó el caos es como que ya estaba todo ¿me siguen el error? hay una idea preconcebida ahí que te quieren meter que está mal y este concepto está tan enraizado en nuestras mentes que nosotros también creemos que eso es lo que dice la Torah porque así siempre lo leímos pero leímos siempre mal la traducción una de las cosas que hice cuando volví a chequear o sea miren y yo para a lo mejor esta es una imaginación mía vamos a ver que dicen todos los jajamim fue jajam jajamim grandes uno por uno y todos explicaban de la misma manera nadie dijo caos nadie volví a chequear es ver como aparece bueno para si yo quiero saber si esa es la verdadera traducción de tou babou ¿qué tendría que buscar? yo quiero saber qué significa tou babou en hebreo ¿qué tengo que hacer? no, no ¿cuál es el método? método de demostrar verdades ¿dónde aparece la palabra tou babou en otro lado? ¿no? no primero ¿dónde aparece la Torah tou babou y ver por el contexto? y vos ves que en todos los lugares donde aparece tou o donde aparece babou el contexto es desértico sin vida sin habitar nunca el contexto es caos ¿entendieron? eso es una prueba de que eso es lo que se utiliza la palabra ¿está bien? ¿cómo aparece esta palabra? en otros contextos en otras palabras tou babou quiere decir sin vida desolada puedes ver que la traducción puede llevarte al error vamos a ver que es teom bueno entonces primero y la tierra estaba sin habitar y la tierra estaba como dice el Pazuk traducción oscuridad sobre el teom la pregunta ¿qué significa teom? ¿está claro? va normalmente ¿cómo traducen? oscuridad sobre la faz del abismo suena muy esotérico ¿no? místico el abismo ¿qué es el abismo? ¿está bien? ahora van a ver el problema suena esto es más bien una idea mística sí es una idea mística de los mitos que existían con la creación de acuerdo ¿está bien? había mitos de cómo era mitos no algo real de cómo era la creación y ahí había una idea mística del abismo Rashi ¿está bien? a Rashi y a varios comentaristas vamos a la aplicación clásica Rashi ¿qué dice Rashi ahí? y había joshes sobre el teom no traduce había joshes sobre el teom ¿qué es teom? ¿qué significa teom? sencillamente quiere decir océano o sea explico aguas grandes la palabra teom en hebreo son grandes cantidades de agua y es lo que dice ¿cómo sigue el pashuk? y estaba todo el planeta tierra lleno de agua Rashi todos los comentarios dicen agua agua o sea para él lo mismo abismo que agua abismo ni siquiera sabemos lo que es mejor no sé en español me imagino como un precipicio así se traduce hoy en día abismo pero es verdad es verdad la palabra abismo es una idea mística que no tiene nada que ver con judaísmo ¿entendieron? entonces ¿qué quiere decir teom? aguas pshat literal bien simple o sea ¿qué quiere decir? que había oscuridad sobre las aguas que cómo estaba el mundo ¿había luz o no había luz? eso todavía no hay luz todavía no llegó la luz porque todavía no creo primero Dios separa los mares de la tierra así que o sea ¿cuándo vamos a ver? después que los va a separar y después va a estar la tierra seca o sea hasta ahora estaba todo lleno de agua así que teom significa los océanos su organización interna las aguas primitivas o primarias los rabinos dijeron que esta primera descripción del teom es que al principio cuando el planeta tierra fue bendecido con un único elemento el agua no había entonces tierra o sea que elemento preste atención que en el segundo pasuc aparece el agua ¿no? ¿cuándo lo creo el agua? el pasuc 1 dice en el principio creo Dios los cielos y la tierra ¿no dice? y Dios creo el agua tú no ah entonces el agua existía no el agua no existía si Dios creó todo de la nada por eso decimos y Dios creó los cielos y todo lo que contienen los cielos la tierra y todo lo que contiene la tierra segundo pasuc y la tierra estaba llena de agua obvio ah ¿cuándo la creó? recién la creó en el primer pasuc en el primer pasuc ya creó todo ¿me siguieron? esta es la explicación tradición oral neto del judaísmo todo el planeta era agua los científicos también dicen lo mismo o sea hoy en día la ciencia también dice que al principio el planeta tierra estaba lleno de agua no había tierra pero la ciencia no tiene idea ¿está bien? no tiene una explicación convincente de cómo el agua llegó aquí hasta hoy en día la ciencia reconocen que la tierra estaba llena de agua pero no tienen una respuesta de cómo el agua cómo el planeta lleva estaba lleno de agua de cómo llegó el agua no tienen una idea ¿cómo? pero si dicen que en el principio está bien no tienen idea cómo el agua llegó aquí en primer lugar ¿cómo? pero si dicen que en el principio sí había pantalaza así lo llaman que quiere decir que la tierra era mayormente agua pero teom lo que sí ahora vuelvo a lo nuestro no significa abismo ¿está bien hasta acá? segunda palabra traducida mal de alguna manera esta idea mística de abismo fue introducida en este pasuc tercera tercer error ruba geloim mera jefe talpenea maim este es el peor de todos ¿qué? esto es teo la ciencia habla de ese primer líquido de agua que había en el mundo nosotros también decimos que el mundo estaba lleno de agua nada más que los ciencios no tienen respuesta de cómo llegó el agua al mundo o cómo empieza con agua eso todavía no hay una respuesta científica bueno porque Dios lo creó está bien pero bueno ¿qué es ruba geloim mera jefe talpenea maim ¿qué quiere decir ruba geloim? ¿cuál es la traducción clásica? el espíritu de Dios acá es un problemón acá pero eso bien bien a propósito cristiano ahora van a ver por qué el espíritu ruaj es el espíritu de Dios si eres un ferviente cristiano está bien está perfecto porque esa es la idea que tienen ahora van a ver de la trinidad y Dios entra en el cuerpo pero para nosotros Dios no tiene cuerpo ni forma nosotros los judíos no creemos en el espíritu de Dios ¿entienden? como que estaría Dios y está la parte espíritu de Dios y como que Dios se divide en cosas no entonces contrariamente estaría como está el espíritu de Dios y a lo mejor también está el cuerpo de Dios claro para el cristianismo Dios tiene Jesús es parte de Dios ¿entienden? entonces está el espíritu o el cuerpo de Dios para nosotros no hay ni cuerpo ni espíritu de Dios Dios es único y no tiene ni cuerpo ni forma nuevamente ¿cómo explica el jajamim? ¿está bien? ¿cómo explica el jajamim? ese ruaj el ruaj el oíme estaba sobre las aguas nueve de cada diez jajamim digan ustedes ¿cómo traducirían? ¿ruaj? muy viento ¡bien! exactamente mirá de Israelí lo dijo fácilmente eso es Israelí ruaj viento pero ¿por qué dice ruaj Elohim? los vientos de Dios como que estaba todo lleno del aire en movimiento ¿está bien? flotaban sobre las aguas o sea había un mundo completamente oscuro lleno de agua y como vientos tornados o algo así movimientos de vientos fuertes ruaj significa viento no espíritu de Dios porque el espíritu de Dios no está en un lugar ¿entendieron? y la mayoría de los que a mí me explican así ¿no es como un viento comparable al viento que dio vida a Adán? no, no, no porque ahí sería no, ahí ya es algo espiritual ese aliento ese ruaj Elohim ya es algo más de la vida de lo espiritual acá no acá ya la palabra ruaj en hebreo es viento entonces sigo viento viento un que los maimónedes y benesra dicen que es viento guiado por Dios y así explicaron todos los rabinos que siguen la gramática de la palabra ¿entienden? la base para hacer un buen la base para traducir bien es que entiendan la gramática ¿no? porque yo tengo que entender exactamente lo que significa la palabra si no voy a decir lo que quiero o sea que en el segundo pasuc hemos encontrado una idea platónica de caos que no es judía una idea mística de abismo que no es judía y el espíritu de Dios que para los cristianos es un principio muy importante o sea o sea ¿entienden la intencionalidad de traducir así para un cristiano? ¿que querría decir que el cristianismo es la verdad? claro le conviene esta traducción ¿entienden? yo estoy diciendo que acá hay algo a propósito ¿entienden? porque eso no es también que viene todo tergiversado pero aprovecho la tergiversación y la dejo así por ejemplo si la palabra en hebreo va a decir doncella ¿está bien? ellos no van a decir doncella ellos van a poner virgen a propósito porque van a querer decir es la virgen ¿entienden? pero no es lo que significa en hebreo es como jugar con el texto para demostrar que vos tenés razón bueno porque ellos creen en el Padre el Hijo y el Espíritu Santo eso es lo que ellos dicen el Espíritu Santo impregnado como el Espíritu de Dios en las aguas y que en el quinto día ¿está bien? pudieron crear la vida pero nosotros no creemos en eso ¿entendieron? ellos estaban metiendo ideas cristianas que no tienen nada que ver con la verdad a estas palabras ¿está bien? dice Rab le dediqué dos capítulos a la palabra rubaj y no puedo darles todos los detalles ahora pero como pueden ver las traducciones te pueden llevar al error y de alguna manera te ponen ideas que muchas veces tú no puedes estudiar esas palabras ni las puedes encontrar ni nada o sea vos no sabés hebreo vos estudiaste Torah en castellano o estudiaste en inglés o en francés y si esa traducción en inglés en francés estaba apoyada en la mala traducción griega estamos perdidos porque yo estoy pensando que estoy estudiando la palabra de Dios y no estoy estudiando la palabra de Dios estoy estudiando la palabra de un traductor que hizo cualquier cosa pero estamos aprendiendo equivocadamente yo le he preguntado a tanta gente ¿qué es el rubaj Elohim? y todos me han contestado y vos no están salidos que vos preguntás en la calle ¿y qué es el rubaj Elohim? ¿el espíritu de Dios? así te lo dice pero no ¿qué es el espíritu de Dios? es más mi es el rap el rap trae mi traducción favorita la traducción que más le gusta a Rabio Cepitón es la traducción de Ari Kaplan un rap de un genio fue un rap muy grande pero inclusive en traducciones judías ortodoxas ya entró las malas traducciones inclusive la traducción de Ari Kaplan traducida de inglés dice espíritu de Dios y está mal porque no es eso pero ven como tergiversa no me explico por qué quiero hablar de otra cosa la Torah es muy 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 precisa la Torah refleja a su autor obviamente así que no puedes esperar nada sino la Torah refleja al autor ¿quién sería el autor? ayer si la Torah refleja al autor y es muy precisa entonces yo debería esperar de la Torah absolutamente precisión o sea si la palabra está puesta ahí es exacta es la verdad la verdad absoluta está bien en cada palabra de la Torah refleja la inteligencia del Todopoderoso y voy a darles un ejemplo es verdad que todavía no fue a los dinosaurios todo esto es para explicar a los dinosaurios y con este ejemplo voy a ir a los dinosaurios tres veces en el primer capítulo de la Torah vemos el verbo Vara aparece en el capítulo 1 aparece Vara tres veces ¿qué significa Vara? creo pero ¿por qué aparece tres veces? ¿no tendría que aparecer seis veces en cada día? en cada día creo cosas ¿no? ¿por qué no aparece en todos los días la palabra Vara? ¿entendieron mi pregunta? o sea por ejemplo en el primer paso y creo en los cielos y la tierra aparece Vara en el segundo después están las aguas arriba y las aguas abajo no dice no dice ahí la palabra creo después claro después crea no sé crea cuando hace las estrellas ¿no? crea las estrellas no dice Vara dice hizo cuando hace a las plantas no dice Vara hizo recién en el quinto día cuando crea los peces aparece de nuevo la palabra Vara ahora van a ver qué precisa que la Torah quiero mostrar la precisión qué significa crear vemos el verbo que significa crear algo de la nada cada vez que aparece la palabra crear significa crear algo de la nada o sea me voy a adelantar ¿por qué en el segundo día no va a aparecer el verbo crear o en el tercer día no va a aparecer el verbo crear? porque la materia prima ya estaba creada y de esa materia prima Dios hizo algo entonces no pone el verbo crear porque el verbo crear es cuando es algo de la nada ¿me siguieron? sí entonces ¿por qué el quinto día se llevaría la palabra crear? el quinto día que Dios crea a las peces y a las aves porque no existía la materia prima para que... no, la materia prima del pez estaba lo que no estaba ¿qué hay por primera vez cuando crea al pez y a las aves? hay algo nuevo completo vida eso vida no viene de una materia prima eso es algo nuevo completamente la materia del pez o la materia del ave ya estaba ahí no voy a decir crear ¿cuándo voy a decir crear? cuando ya va completamente nuevo ¿entendieron? perfecto ¿y cuándo aparece de nuevo la palabra crear? en el quinto ya dijimos en el sexto cuando crea el ser humano ¿y por qué el ser humano se llevaría a la palabra crear? si la palabra crear significa algo de la nada es algo completamente nuevo ¿y qué hay completamente nuevo en el ser humano? que no hay en el animal el alma el alma el libre albedrío la capacidad de raciocinio ¿entendieron? ¿vieron que perfecta la palabra? si dice creó es creó si hizo es hizo si dijo produjo es produjo no es lo mismo leo que significa crear algo de la nada o lo que es casi igual crear algo directamente por Dios por ejemplo las plantas fueron creadas directamente por Dios no sino Dios dio la orden a la tierra que trajeran la vegetación pero en el primer pasuc él no envió a nadie a crear los cielos y la tierra a ver cuando creó los cielos y la tierra dice crear porque ahí sería como directamente de Dios cuando Dios da la orden para que de la tierra salgan las primeras plantas ahí no dice crear porque ya la materia prima está y Dios está haciendo que salga ¿entendieron? fue hecho cuando dice crear sería ex nihilo de la nada no tengo que decir ex nihilo de la nada más fácil sin intermediarios mientras que la mayoría del resto de la creación fue hecho por Dios activando distintos elementos de la creación la primera la creación de los cielos y la tierra la tercera vez en el pasuc 27 la creación del hombre a su imagen y semejanza entre comillas el alma que es la conciencia humana la inteligencia humana y la capacidad humana del libro albedrío su capacidad moral y este pasuc habla de la creación de la mellamá o lo que llamamos alma con respecto al cuerpo del hombre espere cuando Dios hace al cuerpo del hombre tendría que decir vará cuando hace al cuerpo del hombre ¿debería utilizar la palabra vará? no porque la materia prima del cuerpo ya estaba del polvo de la tierra entonces ahí no dice vará ¿entendrán que es perfecto la Torah? las palabras son geniales tenemos en el capítulo 2 al cuerpo ahí dice que lo creó de la tierra el alma fue creada directamente por Dios cuando dice por ejemplo nace Adán esa famosa pregunta ¿no? nace Adán hagamos al hombre enseguida la pregunta surge ¿por qué dice hagamos? que tenía que haber dicho haré hagamos hay varios dioses enseguida ¿no? todos saltan y hay que contestar y si hagamos hay muchas respuestas posibles acá el ram da una interesante hay muchas explicaciones yo conozco cuatro por lo menos les doy una a Yem le está hablando a la tierra o sea como ¿por qué dijo hagamos? porque lo va a hacer con algo que ya él hizo entonces bueno es simbólico obvio que el que está siendo todos Dios pero como dice la tierra bueno hagamos al hombre bueno yo le pongo la parte está bien lo que es de la nada y le ponemos la parte entonces por eso hagamos hay otra que dice a los ángeles hay otra que dice que es un plural majestuoso a veces cuando habla el rey también en el español antiguo en el español antiguo se utilizaba para el plural por ejemplo nosotros el rey nosotros ¿por qué decís nosotros? yo el rey ¿cómo decís nosotros el rey? es un plural majestuoso y en el hebreo también se utiliza sí majéstico majéstico exactamente bueno dejemos está compuesto de la tierra hecho de átomos y su alma directamente por Dios hay una tercera vez y en este pasuk vamos a concentrarnos ahora vamos al tercero que es el que viene a hablar de nuestro tema pasuk 21 es la creación por primera vez de organismos vivos por ahora no lo traducimos para que vean como dicen hebreos ¿está bien? hay que ver qué significa taninim gedolim ahora vamos a ver y todos esos animales que se arrastran que se arrastran que se generaron por el mandato de Hashem Dios creó a los organismos vivos taninim gedolim taninim grandes y de ahí vamos a los reptiles y a los y qué más creó es el quinto día los ofot ¿qué sería ofot? cualquier criatura que vuela o sea o sea y las moscas estarían en el quinto día entonces sí porque todo lo que vuela fue creado el quinto día todo lo que vuela cualquier criatura que vuela también puede ser insectos aquí podemos visualizar desde los animales más grandes hasta los más pequeños ¿entendieron lo que creó el quinto día? en el sexto día son los mamíferos y el ser humano ¿me siguieron? ¿qué tienen en común? ¿por qué habrá creado el quinto día las aves con los peces? ¿por qué eso lo puso Nuno? ¿qué tienen en común? probablemente que fueron creados de huevos porque vienen por huevos le buscó algo en común ¿por qué el verbo vará? porque es la primera vez que se crea la vida resumimos primero la creación de la materia los cielos y la tierra segundo la creación de la vida pasú 21 aves y peces tercero la creación de el ser humano del alma coincidentemente estas son las tres áreas miren que interesante las tres áreas que la teoría dice vará son las tres áreas que la teoría de la evolución es tan débil interesante lo que la Torah dice que Dios lo creó de la nada en esos tres puntos de creación de vida o de creación del todo desde la nada la teoría de la evolución no tiene respuestas es el punto más débil de la teoría de la evolución me explico o sea la teoría de la evolución de Darwin es cómo van evolucionando las especies muy bien pero no tiene respuesta Darwin a decirte cómo empezó la primera no tiene es el punto débil de la teoría él tiene teoría de cómo de esto se transforma en esto y cómo de esto se transforma en esto pero no tiene teoría de cómo de repente aparece por primera vez la vida a eso que lo que la Torah llama vará que es porque el que lo hizo es Dios de la nada ¿entienden? ¿está bien? dice ¿y las dos otras? entiendo una sería la primera sería la creación de todo que Darwin no solamente en ese punto ahora vas a ver por qué y después sería de cuantas veces que aparece por primera vez vida ¿está bien? y la habría que ver la del hombre porque el hombre sería la que viene a agregar lo más racional o el alma bueno él va a tirar la teoría del mono la ciencia no tiene una explicación satisfactoria para el primer vará como algo salió de la nada de verdad hasta hoy en día la ciencia no tiene explicación o sea ni por coincidencia o por error ¿está bien? o sea ahora él lo va a explicar segundo la ciencia moderna no puede explicar de ninguna manera cómo surge la vida aún si podés si pones billones y billones de años ¿está bien? o sea que llegan no que lo dijo Steve Hawkins con millones y millones y millones de años y en algún momento te sale el mundo el rápido dice para ¿hiciste la cuenta? aunque tengas los millones y los millones y los millones de años la probabilidad que te salga una célula es ínfima de ínfima de ínfima y no te sale ¿entiendes? es lo que quiere decir inclusive con millones de años ¿qué necesitas? el marcador no puede ser que surja por coincidencia no puede miren no pueden tener los elementos que se requieren para hacer vida o sea ellos no tienen respuesta de cómo aparece por primera vez la vida uno de los misterios más grandes es cómo surgió la vida en la tierra está tan desesperados para darle una explicación ¿entienden? en la ciencia estoy hablando secularista secular no religiosa que no quieren creer en Dios tienen que explicar cómo apareció el mundo ¿cuál es la teoría para explicar cómo apareció el mundo? ahora tienta una teoría de explotación el Big Bang y de a poco y se fascinó el mundo bueno ¿cuál es la explicación para explicar cómo vino la vida? no tienen respuesta de verdad no tienen respuesta hasta tal punto no tienen respuesta que para buscar una respuesta tienen que inventar otra ¿saben cuál es la que inventan? se las leo están tan desesperados para darle una explicación que los secularistas están dispuestos a decir que la vida vino de los extraterrestres ¿entienden? pero es muy perficaz el dato no tengo cómo explicar que aparezca vida entonces la única manera de explicarlo es que es que es que hable que haya otra vida y ahí viene la vida ¿entendieron? bueno ¿y cómo fueron creados los extraterrestres? explícame esa no tiene respuesta la ciencia ¿entendés? ¿algo está al final? nada más alargaron la pregunta no, claro la agarraste alargaron la pregunta pero no la contestaron inclusive con el tema de los extraterrestres alargaste la pregunta porque tendrías que haber bueno ¿y ese principio de vida extraterrestre ¿de dónde viene? necesariamente tenés que llegar a Dios que la creó ¿entienden? como no quieren reconocer entonces ahí buscan una excusa ¿me siguieron? es muy filosófico lo que hizo Rob perfecto y no dicen que fue Dios quien lo creó por cierto Darwin no tocó el origen de la vida en su libro Darwin analiza cómo de una especie se transforma en otra pero Darwin no analiza el origen de la vida ¿y por qué no lo toca? ¿por qué lo da por sentado? no tenés que dar por sentado tenés que explicar ¿me entienden mi pregunta? miren lo que hizo Rob ¿por qué? porque hasta Pasteur esos creían en la generación espontánea ¿qué quiere decir la generación espontánea? como cuando tú pones una caja en un pedazo de carne y de buenas a primeras digamos la dejaste ahí unos días salen gusanos ¿cómo salieron gusanos? de la nada en verdad hasta Pasteur pensaron que de la nada pero después se descubrió no es de la nada es porque había ciertos huevitos ahí y de donde salieron los gusanos pero ellos creían hasta él en la época de Darwin creían en la generación espontánea por lo tanto él no tenía que él no tenía que explicarte de dónde vino la vida porque para ellos era normal que exista eso pero nosotros sabemos que no existe eso ¿entendrán? porque él no lo explicó de la nada eso es una creencia muy antigua cuando vino Pasteur descubrió el mito que en realidad todo lo biogenético porque esos pequeños huevitos que ahora podemos ver con el microscopio antes no se veían y por eso Darwin nunca habló del tema hasta hoy en día no hay ninguna explicación científica del comienzo de la vida si hubiese podríamos poner todos los elementos o sea digamos que ellos tendrían una teoría de cómo se hace la vida entonces agarrar todos los elementos ponerlos en un laboratorio y crea vida Frankenstein ¿entienden? si de verdad hasta hoy en día la ciencia puede crear vida no porque el único que puede crear vida es el católico ellos pueden trabajar con los clones pero para trabajar con los clones no creas vida tenés la materia prima y con esa materia haces algo parecido ¿entendieron? ellos no saben de la nada no pueden creer nada de la nada podrías poner todos los elementos que constituyen la vida en un laboratorio y con tu inteligencia unes los elementos solamente y generas una pequeña célula y no pueden no solamente eso si le das a un científico una célula no solamente no pueden crear una célula inclusive si le doy la célula abierta ¿está bien? y le dices únela hazla recrea la vida de la célula ahí están todos los elementos no lo pueden hacer solo Dios ¿está bien? dale a un científico un mosquito muerto un mosquito muerto que se murió de causas naturales ¿está bien? o por viejo hazlo vivir ¿está bien? todos los elementos los tienes o sea él tiene el mosquito solamente que está muerto tendría que tener la esencia de la vida hazlo vivir ¿no? ¿no? y es imposible el único que puede hacer eso es acá es buenísimo esto la ciencia no tiene respuesta de verdad no tiene no estoy jugando no lo pueden hacer la ciencia no tiene idea cómo la vida aparece en nuestro planeta por primera vez y nosotros tenemos que decirle esto a nuestros hijos no quiero que un profesor muy carismático quiera darle sus propias creencias a mi hijo porque va a venir a la universidad y mi hijo va a ver y después viene a ver ¿qué? ¿no? ¿está bien? por eso yo quiero decirle de verdad sabero que la ciencia no tiene todas las respuestas obvio que la ciencia es algo grandioso no digo que no la ciencia es un elemento bueno vamos al kit de la cuestión de la misma manera la teoría de la evolución no tiene idea de cómo la ciencia cómo la conciencia surgió por primera vez no hay explicación por ejemplo inclusive si me va a decir que o sea cómo por primera vez existe un ser humano pensante él no tiene no tiene explicación te va a decir que del mono y después se pasa en ser humano pero no tiene una explicación de cómo existe el pensamiento el raciocinio entonces en los tres puntos no tienen explicación justo en los tres puntos que la Torah dice creó en esos tres puntos la ciencia no tiene respuesta ¿qué significa crear? de la nada porque el único que tiene ese poder ¿quién es? Hashem buenísimo volvamos al Pazú 21 y aquí vamos al y les hago ¿está bien? ¿qué son? dice en el Pazú 21 y Dios creó los Tanimim Gedolim ¿qué son los Tanimim Gedolim? va, espera les voy a leer la traducción popular de la Biblia de Amazonas hebrea traducción popular traducción de cómo dice el Pazú y Dios creó ¿saben cómo dice la traducción clásica? y Dios creó los monstruos monstruos marinos los monstruos marinos monstruos marinos dice Rao suena a una traducción de Harry Potter que tienen que tienen que los monstruos marinos ¿saben cómo se dice monstruos? ¿saben cómo se dice monstruos en hebreo bíblico? adivinen monstruos no no me den ninguna respuesta porque no existe exacto no existe una palabra en hebreo para decir monstruos no hay en hebreo no existe monstruos no hay una palabra en hebreo bíblico no existe no existe porque obvio que también significa monstruos marinos ninguna palabra en hebreo significa monstruos porque no porque no existe ¿cómo allan va a crear monstruos? ya sé pero es la clásica traducción de la biblia la clásica traducción de la biblia dice esa tontera ahora van a ver dónde está el rey no es monstruo no no normalmente es una ballena la clásica traducción de la biblia es un pez muy grande no 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 hay una palabra en hebreo para monstruos ¿voy a decir que la palabra en hebreo significa monstruo? hay que ver lo que sirve en inglés está bien espera yo digo yo solamente dije así que normalmente están traducidos monstruos marinos y está bien y yo digo que en hebreo la palabra monstruos no existen y vos me estás ahora te voy a demostrar la tergiversación el rap va a explicar de dónde puede haber venido la teoría ahí va no me den ninguna respuesta porque no existe no existe en hebreo monstruo entonces ¿de dónde salieron? tanín para taninim gedolim en hebreo dice taninim gedolim tanín aparece de nuevo en la Torah obvio la palabra tanín aparece muchas veces en teilim dice que vas a estar parado entre taninim ahí traducido es reptiles taninim reptiles y animales terrestres que se arrastran pero vas a estar seguro taninim reptiles y el yemot Moshe tira su vara ¿se acuerdan? y se convierte en un tanin ¿se acuerdan? y ahí no ahí cómo se traduce normalmente ¿qué era el tanin? serpiente o sea que la palabra tanin también hebreo ¿está bien? se convirtió en serpiente no sé esperen acuérdense taninim gedolim ¿cómo tradujeron taninim gedolim? monstruos marinos entonces cuando Moshe Rabenu tiró la vara y se convirtió en un tanin se convirtió en un monstruo ¿qué monstruo? nadie o cuando habla de paró que se compara con un tanin ah paró es un monstruo no, no ahí habla de un cocodrilo ahora cocodrilo serpiente víbora esa es la traducción simple de la palabra tanin no monstruo y en debarín también y la traducción como serpiente o culoebras y también en Ezequiel en Ejezquel paró a tanin agadol ahí normalmente se explica cocodrilo ¿está bien? porque era porque era un elemento clásico del nilo en el nilo había muchos cocodrilos por eso el paró como que se representa por el nil el cocodrilo que gobierna el nilo si hablamos de serpientes culebras cocodrilos ¿cuál sería la traducción correcta de taninim? ahí vamos si reptiles ¿está bien? ¿cuál sería la traducción de nuevo? algo que una a todo esto serpiente víbora cocodrilo o sea la palabra tanin ahí va en verdad significa reptiles ¿me siguen hasta acá? sigo todas las especies de reptiles no monstruos donde aparece tanin en el Tanaj donde aparece tanin en el Tanaj no están en el mar necesariamente también como dijo él monstruos marinos como que tiene que ver con un tanin guedolim él relaciona que es un monstruo y que está en el mar ni monstruo ni mar las dos cerradas tanin en reptiles puede ser terrestres puede ser en el agua ¿está bien? está bien la mayoría en la Torah y en el Tanaj tanin la mayoría de taninim normalmente no es de agua sino son reptiles terrestres ¿por qué decir grandes monstruos marinos? ¿saben por qué? ahí va la teoría de Rafa necesito más de una hora para esto pero tiene que ver con algo que se llama y acá se mete en otro mundo la crítica bíblica ¿saben lo que es? esto hay que explicar la crítica bíblica que lo enseñan en el 99% de las universidades cuando enseñan Torah enseñan Torah con crítica bíblica crítica bíblica es un grupo que aparece hace 150 años más o menos para desacreditar a la Torah que viene a hacer preguntas las preguntas son buenísimas las respuestas malísimas ¿está bien? las preguntas son buenas ¿por qué dice esta palabra? ¿por qué dice esta palabra? la intención verdadera es desacreditar que la Torah es divina y decir que en verdad la Torah fue sacada de otros libros sumerios o cualquier cosa y que después se acumuló y se hizo un libro obvio que es una tontera ¿no? es tontera total bueno y lamentablemente en Harvard o en Oxford cuando se estudian Humay se estudian con crítica bíblica en vez de estudiar lo clásico estudian tonterías dicen que la Torah no fue dada por Dios ahí va o Moshe sino que estas historias fueron tomadas de civilizaciones antiguas y que la Torah fue escrita en el siglo sexto antes de la era común por supuesto ¿está bien? está bien o sea nada que ver nosotros vamos a decir ¿qué? fue escrito en el Arsinai hace 3300 años ¡no! en verdad es nuevo y ellos dicen que fue escrita por los judíos cuando volvieron de Babilonia están desacreditando que la Torah no es verdad ¿entendieron? están diciendo que la Torah es un libro inventado por personas y dicen que la historia de la creación que está escrita en la Torah fue tomada de los sumerios nada que ver el mito de la creación algo llamado el Uma Elish tonterías hay un cuento sobre eso que habla de dioses y dragones cualquiera ¿está bien? y que sus hijos se rebelaron y crearon otros dioses tonteras y toman a un dragón Dios luego huye y se escapa y allí crean los cielos y la tierra o sea ¿entienden lo que está diciendo? una tontera más grande que grande dicen que la Torah sacó lo que es la palabra de Dios de otras religiones o de otros libros que no tenían ninguna relación y que después la ordenó agarró un poquito de esto un poquito de esto y por eso pues ¿qué cosa? la versión sumeria de la creación del mundo que la Torah lo sacó de aquí ¿por qué habla? bueno ¿ahora qué tiene que ver esto con los monstruos barinos? ahora van a ver ¿por qué habla de las aguas? o sea porque fíjate que también esa versión de los sumerios de la creación habla también de las aguas y de la tierra ay porque dice esas dos palabras vas a decir que la Torah salió de ahí es una tontería ¿no? son teorías tontas que no tienen nada que ver miles de tonterías dragones peleas dioses ¿qué tiene que ver la Torah con esto? nada y adivinen de qué habla la teoría esa de los sumerios de cómo de cómo aparece el mundo ahí en ese libro habla de los monstruos marinos ¿se les ocurre una teoría de por qué los que tradujeron la Torah Taninim Gedolim lo tradujeron monstruos marinos? ¿por qué lo dirigido para ellos? yo tengo una teoría si vos querés decir que la Torah no es divina y que la Torah lo sacó de esos libros qué mejor que cuando traduzcas la Torah traduzcas con un elemento que está en ese libro y vos digas ¿ves que la Torah lo sacó de ahí? ¿me enseñaron? el super 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 marvá de nuevo si yo quiero decir que la Torah no es verdad y que la Torah lo saca de otros libros ¿está bien? muy bien y la Torah te habla de que Dios creó a los Taninim Gedolim ahora si yo ahora te trajo si yo Taninim Gedolim te lo traduzco monstruos marinos ¿está bien? que en verdad es un invento ¿están de acuerdo que es un invento? porque Taninim Gedolim no significa eso pero en ese libro antiguo de los sumerios habla de esos dragones y monstruos marinos entonces si yo ahora en la Torah encuentro la palabra monstruos marinos ¿qué voy a decir? ¿ves? ¿ves que la Torah lo sacó de ahí? ¿entendieron? que es mentira ¿entienden? o sea estoy diciendo que la traducción fue tarjiversada a mí me parece a propósito a propósito no sin querer acá no sin querer esto está a propósito es gravísimo ¿no? porque para es ir en contra de Dios dice el rabo tengo una gran idea dijeron vamos a traducir Taninim Gedolim como monstruos marinos para dar otra evidencia de que la Torah de los judíos viene de Aluma Elish si no me creen no los culpo pero este es el origen real de estas traducciones y nosotros las tomamos si dicen como caos bueno eres víctima de entender algo de la Torah como algo platónico no sé si es tan grave pero monstruos marinos ¿qué significa entonces Taninim Gedolim? ahí va ahora lo revolucionario ¿cuál sería la traducción verdadera de Taninim Gedolim? Taninim reptiles Gedolim grandes o grandes reptiles escuchen ¿les suena familiar? Richard Owen en 1841 fue el que acuñó por primera vez la palabra dinosaurio y ahora viene lo buenísimo nosotros decimos dinosaurio dinosaurio ¿alguna vez estudiaron qué significa? ¿qué significa dino y qué significa saurio? ¿está bien? y la palabra dinosaurio se compone del griego dino significa grande ¿y saben lo que significa saurios? reptiles entonces ¿tenemos lo revolucionario? o sea dinosaurio es que nosotros decimos dinosaurio no sabemos lo que significa dinosaurio dinosaurio significa reptiles grandes es verdad ¿vieron la forma que se le dan los dinosaurios? es como un reptil chiquitito pero gigantesco entonces dinosaurios significa reptiles grandes entonces los dinosaurios están en la Torah claro que están en la Torah porque Dios dice que creó a los reptiles grandes que eso significa dinosaurios ¿me siguieron? termino reptiles que estamos diciendo que dinosaurio significa grandes reptiles entonces ¿cómo traduciríamos Tanirim Kholim? grandes reptiles wow descubrimos acá termino los dinosaurios en la Biblia es verdad están los dinosaurios de la Torah ahora entendemos lo que dice en un principio los monstruos marinos ¿se acuerdan como empezó la clase? yo quiero demostrar dijo que en verdad no vamos a decir cómo desaparecieron los dinosaurios del mundo sino que ¿quiénes hicieron a desaparecer? ¿quiénes sacaron a los dinosaurios de la Torah? los malos traductores porque los malos traductores tradujeron de mala manera entonces ya no existen más porque tradujeron monstruos marinos que no hay ningún monstruo marino Dios no creó ningún monstruo marino los monstruos marinos sacaron a los dinosaurios de la Biblia con ayuda de los traductores que tenían una agenda muy importante déjenme decirles parte de la agenda entendiendo Génesis se juna jumsara en una traducción que es inútil e ingenuo un ejercicio para reconciliar la historia bíblica con la ciencia moderna cualquier cosa que puede coincidir entre ambos no es sino mera coincidencia me extraña que no hayan traducido Tanirín y Dolín como grandes reptiles con razón en su libro quiere explicar según esa teoría tonta de Saumeria y él escribe que sin ninguna vergüenza monstruos marinos esa es la historia de los dinosaurios hasta lo que yo sé lejos de negar la historia de los dinosaurios la Torá el libro más antiguo que tiene récord que tiene récord habla de estos animales increíbles es verdad podríamos decir bueno pero la Torá no se no habla muchísimo y qué pasó y cómo es no es el tema de la Torá la Torá no es el tema el tema de la Torá es hablarte del ser humano y cuál es el objetivo de la vida pero te insinuó ahí y justo fue en el primer día y en el primer día habló de los los primeros de los dinosaurios y justo en los primeros que Dios crea entra perfecto porque si nosotros decimos que los dinosaurios fueron los seres vivos primeros entra perfecto con la Torá nada más que no lo vimos porque se perdió la traducción déjenme resumir vimos en la clase anterior y en esta que es la Torá la Torá y la ciencia moderna van de la mano la Torá y el mundo son dos libros escritos por el mismo autor no puede haber una diferencia o un conflicto entre ellos el mismo autor es Dios si encontramos es porque estamos leyendo alguna de las dos o sea si veo diferencias entre la ciencia y la Torá que en verdad vienen de los dos si veo diferencia es porque alguna de las dos la estoy leyendo mal ¿está bien? a veces es el de ciencia ¿está bien? no vemos suficiente estamos limitados y otras veces también no estamos leyendo correctamente la Torá pero una vez que la leemos coordinados como son ordenados como son porque y sabiendo que tienen el mismo autor vamos a ver cómo van de la mano ¿está bien? hasta aquí tienen una clase me parece era rápido se ha visto revolucionaria mostrándote pero lo más fabuloso es el final de la clase porque la palabra significa eso ¿está bien? Dino grandes saurios reptiles reptiles grandes y es lo primero que Dios creó o sea que en la Torá estaba y no nos habíamos dado ¿está bien hasta acá? ¿qué hora tenemos? siete treinta bueno ¿qué hacemos? ¿quieren cinco minutos? ¿ya? ¿siete y media son? sí hacemos hacemos bueno vamos a seguir ¿está bien? ¿está bien? hacemos diez minutos de descanso y diez minutos más ocho terminamos esta me alargué perdónenme que me alargué ¿está bien? ¿tienen un chiburro nuevo? la primera vez que lo reciben ustedes tuvieron el mérito ¿el qué? un segundo ¿qué? espera que corto esto un segundo ¿qué?